Lo que no había contemplado Don Sando era la posibilidad de que Cero, encargado de recogerlos en una camioneta prestada para hacer el viaje, se hubiera perdido en alguno de los muchos cruces de camino arrojados como maldiciones por todo ese valle endemoniado. —¡Ay de los cruces de camino! —pensó Don Sando—, no sé cuáles son peores, si los que cortan en X o los que cortan en Y. En todos he tenido mis aventuras y desventuras. A punto estaba el maestro de recordar algo importante sobre los cruces de camino, cuando sintió que una risa suave y fresca le acariciaba a la cumbamba como hacen las mamás con sus quincatos. Ironías del viento, se sonrió para adentro Don Sando, mandó la bienvenida a su compañero que empezó a sacudir alegremente los cañaduzales y a montar su bullocería de todas las tardes. Al ratico él también llegó Cero, en su camioneta de color negro, porque Don Sando había sido especificante hasta en eso. No me voy a venir ni en carro blanco ni en carro café, mucho menos en amarillo. Si no, no podemos viajar. Así se lo había dicho Cero a Cero, que se arrimó al paradero pidiendo disculpas por la demora, y luego se bajó para ayudarles a los dos maestros a subir un equipaje más bien escaso. Dos mochilas medianas, otros dos morralitos de lana y un estuche de cuero donde cargaban los machetes y los bordones de madera de guaycino. Cero notó que el maestro cargaba también una chuspa plástica de la que no quiso desplenderse cuando Miguel y él le ofrecieron ayuda para subirse al carro. Una vez sentado en el asiento trasero de la camioneta, Don Sando abrió un poquito la chuspa y miró satisfecho el contenido antes de volver a cerrarla con un nudo no muy apretado. Cero tuvo la impresión de que el maestro llevaba algo vivo ahí metido, pero prefirió no hurgar mucho en sus imaginaciones porque no quería ser impertinente ni con el pensamiento. Durante más de una hora atravesaron los cañaduzales por vías secundarias, siguiendo el mapa que Don Sando había dibujado a mano en un cuaderno escolar. En Huachené, antigua rochela de negro sembrada junto al río del mismo nombre, se detuvieron a refrescarse con reflejo de póker y popular en una tienda. En la pared del negocio había una foto de todos los jugadores de fútbol oriundos de este valle, casi todos defensas centrales de gran estatura y poderío físico. Don Sando señaló la pared con el vaso todavía medio lleno y dijo que para ser un machetero no había necesariamente que tener machete. Uno es machetero si tiene espíritu de machetero, como Don Luis, que en paz descansa, machetero de la cabeza a los pies. Don Sando se refería a Luis Vidal, vecino de Puerto Tejada, cultor de varios estilos canónicos y último gran maestro de los juegos de Ramón de Granadino, fallecido recientemente después de una larga enfermedad. Al final, ese viaje que acababa de iniciar era producto de un compromiso que Don Sando había hecho con Don Luis en el hecho de muerte del demás Acací. Aunque los detalles de esa conversación permanecían en la oscuridad, incluso para Miguel, que a duras penas sabía que el difunto Don Luis debía pagar una promesa con ayuda de Don Sando. Pero, ¿promesa de qué? ¿A quién? ¿Pagar cómo? Todo era un misterio. Los recorridos, los mapas, el color de la ropa y el color de la camioneta. En suma, el propósito del viaje de que tanto Miguel como Cero se habían prestado ciegamente por fidelidad y respeto a Don Sando, y desde luego para honrar la memoria de Luis. Cuando hubieron calmado la sed, caminaron hasta la orilla del río Huachiné, y allí Don Sando se apartó de los demás y dándoles la espalda, se puso a horgar en su chuspa de plástico y a sacar cosas que luego depositaban la corriente. ¿O más bien era que pescaba cosas en el río para luego meterles a su chuspa? Miguel y Cero se hacían los desentendidos, pero cada tanto intentaban ver qué era lo que hacía Don Sando y qué tanto desculpaba allí. Pero a esa distancia, por más que ambos michicateaban los ojos, ninguno vía nada. ¿Son pescaditos? Preguntó Cero, y Miguel se encogió de hombros, arqueando la boca hacia abajo, velando mucho lo blanco de los ojos. De todos modos, Cero que tenía por oficio escribir mamotretos, no dejaba de tomar nota en una librerita roja. Oiga, ¿y usted qué tanto es lo que escribe allí, vea? Le recriminó festivamente Miguel. Cero le mostró una hoja llena de garabatos, flechas y frases, sueltas escritas en una letra que más parecía a Don Miguel de recado. Miguel no le dio importancia y siguió pendiente de los movimientos de su maestro. Cero le mostró una hoja llena de garabatos, flechas y frases, sueltas escritas en una letra que más parecía a Don Miguel de recado. Cero le mostró una hoja llena de garabatos,